La caída de un teleférico sobre la ladera de una montaña dejó al menos 12 personas muertas y con lesiones graves a dos niños en un parque de diversiones del norte de Italia. Reportaron servicios de emergencia locales. En la región de Piamonte, el percance fue alrededor de las 13 horas locales entre las estaciones de Estresa y Motarone, luego de la rotura de un cable dentro de un sitio que, tras su cierre en 2014, había reabierto al público en 2016 y, luego de parar actividades por la pandemia del coronavirus, había reiniciado labores recientemente. La caída de teleférico se dio a casi 1.500 metros de altura en una zona de Pinos, cercana a los Alpes suizos, a unos 300 metros antes de llegar a Motarone, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio y bomberos para el rescate de las víctimas y heridos. Gracias por ver el video.